Comenzando el mes de diciembre nos topamos con la impactante noticia de que la actriz hasta entonces conocida como Ellen Page se reconocía a sí mismo como un hombre transgénero y a partir de ahora pasa a convertirse en Elliot Page. Esta información la reveló él mismo en su Twitter, donde con una conmovedora carta dijo que estaba muy feliz de finalmente haber llegado a amarse lo suficiente como para buscar ser su auténtico yo. Además de la alegría, señaló que se siente asustado porque la discriminación hacia las personas trans es un problema actual, vigente y sin duda preocupante. Nosotros celebramos este tipo de noticias y animamos a todas las personas a autorealizarse y seguir sus sueños. Así que para continuar inspirándonos e inspirándote, hicimos este video especial donde te hablaremos de 9 famosos además de Elliot Page que son transexuales. Empezamos con la guapísima YouTuber Victoria Volkova, que abrió su canal hace casi una década y ahí nos permitió ver todo el proceso de su increíble transición. El largo camino para convertirse en su verdadero yo comenzó hace 7 años y concluyó en 2018 cuando viajó a Tailandia para realizarse la cirugía de reasignación de sexo. Ahora continuamos con Caitlyn Jenner. Su caso fue sumamente mediático ya que nació como Bruce Jenner y en su juventud fue ganador de una medalla de oro olímpica. Además en ese tiempo estaba casado con Kris, la mamá de Kim Kardashian y el resto del clan. Así que en 2015 cuando dio a conocer su nueva identidad, el mundo entero volteó los ojos hacia ella para aplaudir su valentía. Ahora toca hablar de otra YouTuber mexicana. Se trata de Elvira, una chica trans que se dio a conocer en redes sociales como Sebastián Elvira y que en octubre de 2019 abrió su corazón al mundo y reconoció que su verdadera identidad era como mujer. En el video donde habló por primera vez de su proceso, reconoció que tomar la decisión de transicionar había sido muy complicada. Afortunadamente a más de un año de distancia, Elvira continúa orgullosa de su camino. El siguiente caso es el de Jazz Jennings, quizá uno de los más inspiradores de toda la lista. Ya que esta joven que además de ser activista se dedica a YouTube, habló públicamente sobre su condición de niña trans cuando apenas tenía 7 años de edad. De hecho su historia fue documentada en el reality de televisión I Am Jazz, donde vimos las dificultades a las que ella y su familia se enfrentaron. Otra historia muy sonada y que causó gran revuelo en fechas recientes fue la de la famosísima beauty blogger Nikki Tutorials, que en enero de 2020 reveló que es una mujer transexual. Ella no pensaba compartir esta verdad con sus millones de suscriptores, ya que vivió su proceso desde que era prácticamente una niña. Sin embargo se vio obligada a hacerlo ya que alguien la amenazó con revelar esta información. Así que antes que permitir que la chantajearan, optó por decirlo ella misma. Ahora continuamos con Ángela Ponce, la modelo española de 29 años que sorprendió al mundo entero al ser la primera mujer trans en competir en el concurso de belleza Miss Universo. Esto ocurrió en el año 2018 y a pesar de lo avanzados que podemos creer que estamos en el tema de la tolerancia, Ángela recibió miles de críticas y burlas, e incluso peticiones de que no participara en el certamen porque no era una verdadera mujer. ¿Puedes creerlo? Y hablando de mujeres trans que han roto todas las reglas, ahora toca platicarte de Daniela Vega, la protagonista de la aclamada cinta chilena Una Mujer Fantástica, que ganó el Oscar como Mejor Película Extranjera en 2018. Este trabajo donde Daniela justo interpreta a una mujer trans como ella, la catapultó a la fama global y la convirtió en un emblema de la comunidad LGBT. Y ya que entramos al mundo del cine, ahora te hablaremos de las hermanas responsables de la increíble saga cinematográfica de Matrix. Cuando la primera película se lanzó, los directores de esta obra maestra eran conocidos como los hermanos Larry y Andy Wachowski. Sin embargo, en 2012 se dio a conocer que Larry era una mujer transgénero que ahora se identificaba como Lana. Y en 2016 su colega y hermana también se presentó como Lily Wachowski. Finalmente queremos hablarte de Tefi de Seduceme Mujer, que nació siendo chica pero nos ha revelado que se identifica con una sexualidad no binaria. Esto significa que no se encasilla como hombre ni como mujer, ya que tiene características y gustos tanto femeninos como masculinos. Es por ello que Tefi decidió realizarse una mastectomía en 2019 para quitarse los senos y masculinizar su torso. Si quieres entender un poco más sobre la sexualidad no binaria, no dudes en seguirle. Esperamos que este video te haya servido o inspirado a alcanzar tus propios sueños y tu autorrealización a través de las historias de estos famosos trans. Ya sea que tú también te identifiques como trans o no, recuerda que todos tenemos el derecho a buscar nuestra felicidad y a convertirnos en esa versión de nosotros mismos que queremos ser. Te mando abrazo, beso y patadita de la suerte y nos vemos mañana en otro video. Adiós.